Diesel Mosconi, repuestos en general en Lomas del Mirador. Bomba yectora, cajas de velocidad, diferencial, frenos, embragues, contamos con taller mecánico anexo. Teléfono 011-4657-8084. Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 14 a 19 horas. Sábado de 8 a 13 horas. Diesel Mosconi, General Mosconi 731, Lomas del Mirador, Buenos Aires. Lomas del Mirador, Buenos Aires.